¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Chorros y Palomitas para Llevar, en donde hacemos reportajes, o bueno, mejor dicho, hacemos reseñas, no reportajes, acerca de lo que vemos en distintos festivales. En este año, pues bueno, empezamos un poco tarde, ya saben, pandemia y esas cosas, pero quiero comentarles acerca de algo de lo que van a poder ver en documenta, si están en Querétaro, si están en el resto del país, no importa, ya que gracias a la plataforma de Filmin Latino, van a poder acceder a mucho del contenido que tienen programados nuestros amigos de Documenta, allá en Querétaro. Y bueno, concretamente, esto lo van a poder ver en la sección de cortometraje, y es un corto dirigido por Marlene Viñayo, dura aproximadamente media hora, poquito más creo, con los créditos, y se llama Imperdonable, y es una historia que yo encontré bastante fascinante. Sabemos que los cortometrajes usualmente, pues sí, si eres estudiante o si tú hiciste el corto, o lo vas a estar promoviendo, pero seamos honestos, la mayoría de las personas no ven cortometrajes, se van únicamente a las elecciones del formato de largometraje, en este caso en un festival que se enfoca en el documental. Creo que también es interesante ver estas propuestas, porque no todo el tipo de historias o el contenido que se puede mostrar en estas categorías, pues da como para una película que dure más. Y bueno, este es como entre, yo creo que más bien da para este mediometraje, porque dura más de la media hora. ¿Y de qué se trata? Porque ya hablé mucho de formatos, ¿no? Se enfoca en, bueno, en una pareja, pero principalmente en Giovanni, que es una de las personas que están dentro de una de estas prisiones en El Salvador. ¿Y qué ocurre ahí? Pues bueno, él es una persona que ha cometido bastantes actos, muchos consideran imperdonables. Él fue un asesino despiadado, nos dice incluso la sinopsis, y trabajó en la pandilla de la calle 18. Bueno, trabajó es un decir, ¿no? Pero ahí estuvo desempeñando distintas funciones, ¿no? Y actualmente pues está condenado a prisión, le quedan 35 años por cumplir de condena, y está en aislamiento en una prisión de El Salvador, ¿no? Ahí se alejó de su pandilla, porque a final de cuentas pues estaba encerrado en otro entorno, y se unió a una iglesia evangélica, y pues básicamente llegó ahí el motivo de redención, la salvación, la aceptación por parte de la sociedad, porque a final de cuentas él iba a poder cumplir las penas por todos los males que había hecho, por todos los crímenes que hizo previamente estar encarcelado, pero además iba a poder obtener la redención y el perdón de Dios, gracias a que está en esta iglesia que controla la prisión, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, no es, digamos que no es de los humanos, tal vez es de las divinidades perdonar a los seres humanos, pero resulta que Giovanni es homosexual. Yo pienso que matar a una persona, que sí es malo, pero no es tan difícil, pero amar a otro hombre es algo fuera de lo natural. Y precisamente conocemos su historia, conocemos la relación que tiene tanto con su pareja, como con el resto de las personas que están en la comunidad, y podrá ser un hijo de la fregada, podrá ser asesino, violador, podrá ser lo que tú quieras, pero hay una cosa que es imperdonable y es precisamente el ser homosexual. Es un enfoque muy interesante que tenemos, porque a través de un acercamiento a una vida muy en particular, a una persona y un caso muy en concreto, como es el caso de Giovanni, y en este caso conocemos también a su pareja, y como mencionaba, las relaciones que tiene, pero a final de cuentas también vemos cómo funciona el manejo carcelario en este lugar, y cómo es preocupante, o al menos yo lo encuentro preocupante, el hecho de que tengan muchas libertades y que literalmente son iglesias evangélicas cristianas las que tienen el control. Y a final de cuentas a los reos se podría decir que hay un aspecto positivo, porque con el contacto con la religión tienes actividades que no tendrías en un sistema carcelario en el cual no tienes interferencia por estos sectores, pero a final de cuentas, pues bueno, si bien tienes actividades en comunidad, en realidad se logra también transmitir un mensaje que podríamos considerar como positivo, el camino a la redención como lo mencionaba ahorita, pero esta redención tiene un límite, ya que dentro de los dogmas de esta división de la iglesia, a final de cuentas, pues tú eres una persona no deseada, nuevamente tenemos a una persona que está buscando este camino, estas interacciones, y que a final de cuentas no puede librar esa culpa, nos habla también de las relaciones que tuvo, por ejemplo, con sus familiares, obviamente el caso de que su padre lo desconocía, o que a final de cuentas, pues no aceptaba el estilo de vida, y nuevamente, no precisamente porque fuera un criminal, pero bueno, este es el documental imperdonable, yo lo vi la verdad honestamente, gracias a las recomendaciones de un camarada, que pudo verlo en otro festival previamente, y que honestamente me agradó bastante, es una recomendación que les doy, para que empecemos con este festival, pues con algo sencillo, con algo de cortometraje, y después les estaremos platicando de lo que hay en la selección internacional, en la selección nacional, y en otras partes de Documenta Querétaro, nuevamente, ¿cuándo lo pueden ver? Pues bueno, lo pueden ver a las 7 de la noche, se va a liberar, va a estar precisamente, pueden acceder a verlo en el Museo de la Ciudad de Querétaro, o los canales de Facebook y de YouTube, ahí van a estar precisamente con las ligas, para que ustedes puedan acceder, además de las distintas actividades, que ellos tienen programados, y bueno, gracias por acompañarme, esto fue Churros y Palomitas para Llevar, en vivo desde mi casa, porque tenemos que mantener la zona a distancia, ¡Gracias!